La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El motivo por el cual estamos acá una vez más desde hace casi nueve meses es el mismo conflicto laboral que tenemos con el gobernador del estado de Lara debido a que adeuda una gran cantidad de dinero, tanto titulares como contratados. Y una de las principales luchas nuestras es la homologación que decretó el presidente de la República y el señor gobernador ya lo exhortó al tribunal a que pague inmediato en el acto de cinco días en la homologación a los titulares para luego entrar con los contratados de funda escolar. Y hasta el momento no hemos visto el resultado. Ahorita mismo está la coalición sindical allá arriba en una reunión y acaban de informar mediante vía telefónica que no hay acuerdo porque el gobernador está cerrado a tener algún acuerdo o a hacer algún pago a los educadores. Y nos estamos reuniendo semanalmente en los sindicatos y ahorita habíamos suspendido las concentraciones debido a la situación que estaba presentándose en el país. Sin embargo, ya hoy retomamos nuevamente la calle y estamos trabajando media jornada con los niños. Pero en vista de que el gobernador hasta los momentos no ha dicho, no le ha hecho caso a la situación, bueno, esperaremos en reuniones sindicales para ver hasta dónde podemos llegar. Pues solicitando a la inspectoría trabajo una huelga indefinida. Oye, malapaga, lo que te voy a decir. Cuando a mí viniste, viste que te resolví. Mejor traerme mi cuarto, ya yo no quiero cotorra. Y también lo referente a la clase número 7 que nosotros había comprendido desde el año 2011 que no la habíamos presupuestado y nos adeuda un dinero. Ese dinero, él tiene dos meses. Los dos meses los tiene al lado en su barca ganando interés. Yo no sé qué va a hacer con esa plata. Se le ha pasado porque ya los carnavales pasaron ya y no puede hacer más fiestas. Porque eso es lo que le gusta de hacer las fiestas. Ellos se han mulao, lao, 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 lao. Es que tú quieres que yo quiebre, no. ¿Y entonces? ¿Por qué no me paga? Es que tú quieres que yo quiebre, no. ¿Y entonces? ¿Por qué no me paga? Malapaga, malapaga, malapaga. ¿Y entonces? ¿Por qué no me paga? Malapaga, malapaga, malapaga. ¿Y entonces? Y hasta tanto él no entregue las nómiles y diga cuáles son los montos que nos van a cancelar. Nosotros seguiremos haciendo estas acciones con todos los maestros atales del Estado Lara para que dignifique los salarios que el que ganamos no nos alcanza. Y también proceda a jubilar a los docentes que están fuera del aula y a los docentes que están contratados funda escolar, les dé su cargo. Y por lo tanto denunciamos al presidente funda escolar que autoritariamente le descontó a los trabajadores del funda escolar les descontó 500 euros y tiene que devolvérselo. De esta manera nosotros vamos a estar en la calle con los maestros haciendo la protesta y aquí dignamente le decimos al caballero del Estado Lara que no vamos a cesar hasta que él no cancele los pagos que nos adebo a los maestros atales. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.